Música Seguimos con Patricio Lons hablando del caso catalán, sí, pero de ahí desprendemos algunas ideas que, si ustedes vieron el bloque anterior, llegamos a una especie de ola, hay una ola en el mundo de separatismo, de autonomismo, de autodeterminación de los pueblos, de libertad y diversidad cultural absoluta, es el progresismo esto. Claro, que es la destrucción de toda idea de sano progreso, es la cosa llevada al extremo, donde no se puede mantener conceptos, porque cada concepto se lo considera que es políticamente incorrecto, entonces te das cuenta que se destruyó toda la riqueza que le damos de Grecia y Roma, ¿cierto? Si vos te dedicás a la política tenés que leer a Aristóteles y Platón mínimo como para en el arranque ser un político serio. Bueno, el progresismo destruye todos los elementos que hacen que la persona pueda tener raíces concretas. Una persona sin raíces, vos le cortaste todas las raíces, no tiene ramas fructíferas, ¿no es cierto? Es decir, las sociedades van muriendo, vos fíjate cómo se van disminuyendo las familias, se rompen los núcleos familiares. Europa tiene, España, por culpa de este progresismo, ya tiene la pirámide poblacional invertida. Hay 1,4 hijos por matrimonio, con lo cual, en España ya hace 3, 4 años que hay más muertes que nacimientos. Entonces, en una sociedad así, que además la población de Cataluña está siendo suplantada por musulmanes, los separatistas han metido musulmanes. Y los musulmanes que están ahí dicen, nosotros vamos a usar la Cataluña independiente como cabecera de playa de la invasión islámica a Europa. Y lo dicen. Entonces yo le pregunto a los separatistas, ¿qué van a hacer cuando ellos sean minoría? Porque los van a islamizar a la fuerza, les van a quitar las ideas del progresismo, que no entran en el mundo islámico. Entonces, se van a tomar medidas muy drásticas y eso termina mal. Ahora, este plebiscito que hicieron ahora, el referéndum este, que fue bastante... Payasesco. Payasesco. Ay, gente, votaba 10 veces, 20 veces. Un señor se firmó votando 20 veces para demostrar que era una fantochada. Ahora, ¿qué sabés vos exactamente de los catalanes? Porque están divididos por mitades. Mirá, en realidad el catalán como idioma se está imponiendo por la fuerza, porque la mayoría habla castellano. Ahora, si vos tenés un negocio, un restaurante, y tenés los carteles en castellano, o a veces los tenés en los dos idiomas, y te caen inspectores municipales, te caen los mozos de escuadra, que es la policía, que se ha convertido en una suerte de policía política, en una suerte de KGB local, y te quieren cerrar el negocio, te quieren que saquen los carteles en castellano. Yo no lo escuché a Serrat referirse al tema, pero Serrat está en contra. ¿Qué dice? Y Serrat dice que en realidad esto es una trampa del parlamento, ¿no es cierto?, del parlamento catalán, que ha hecho esto a espaldas. Yo he visto algunas sesiones del parlamento catalán, y vos ves cómo la mitad del parlamento está en contra, y la otra mitad no eran todos separatistas, eran sí lo que se llama nacionalistas, que es aquellos que, digamos, bueno, recuperemos aquellas tradiciones, y fortalezcamos, que eso es bueno. Y ahora sí se han tornado separatistas. Pero yo pregunto, en el caso de una separación, ¿qué hacen con los políticos no separatistas? ¿Pasan a ser políticos extranjeros, de partidos extranjeros? ¿Qué pasa con todos los catalanes que se sienten españoles, que son la mayoría? Porque lo que no te dicen es, ah, acá el referéndum sacó el 90% del separatismo, el 90% del 40% de la gente que fue a votar. Pero de ese 40%, muchos son extranjeros. Claro. ¿No es cierto? Entonces, resulta que ahora, un moro, o un sudamericano, o un rumano, en un estado independiente, va a ser un ciudadano de primer orden. Y un catalán español, que hace 1500 años que viven ahí sus ancestros, va a pasar a ser un extranjero. Eso va a terminar con confiscaciones de viviendas, y con un montón de irregularidades. ¿Tenés algún dato económico? Sí. Sí, mira, Cataluña ellos dicen, no, porque nosotros aportamos el 20% de la riqueza de España, pero son el 17% de la población. No, entonces, digamos, más o menos ahí. Quiere decir que encima se benefician. Y ellos se benefician con muchas compras que les hace el resto de España, que a veces, a un asturiano, a un navarro, a un vasco, a un gallego, a un extremeño, le convendría comprar a tal vez el mismo producto en Portugal, en Francia, en cualquier lugar de la Unión Europea, y por un favoritismo, porque se industrializó Cataluña. La industrialización de Cataluña, y esto es políticamente incorrecto decirlo, pero se hizo en la época de Franco. Y es curioso, vos ves los noticieros de la época, cuando Franco visitaba, me parece bastante seguido, a Barcelona le gustaría, qué sé yo, y las manifestaciones parecían Perón el 17 de octubre en Buenos Aires, y ahora son, digamos, vergonzantes, le echan toda la culpa a ese pasado, y dicen, no, nosotros otra cosa, somos explotados. Ahora, el resultado económico es que, con esto no hago una apología de Franco, le digo, no sean contradictorios, Ustedes se benefician en una época concreta, se benefician las costillas del resto de los españoles, y ahora porque son más ricos dicen que no, cuando además, tradicionalmente, los pueblos españoles siempre hemos ayudado, la provincia de Buenos Aires aporta el 40% del PBI, no recibe el 40% de regalías. Claro. ¿Cierto? Claro. Y durante el imperio también existían los fondos situados, las provincias más ricas del imperio español, ayudaban a las provincias más jóvenes. Ahora te digo los resultados económicos. Sí. El 80% de lo que Cataluña vende fuera de Cataluña, lo vende al resto de España. Ahora, si se paran, ahí va a haber una aduana. Sí. Si hay una aduana, no le compramos más, porque no nos conviene comprar a ustedes, nos conviene comprar a la Unión Europea. Ahí bajan el 80%. Ese número lo hicieron. Ahora que clavaron los frenos, están haciendo números. Y las empresas dicen, pero yo me fundo. Y el otro 20%, que venden fuera de Cataluña, lo venden a la Unión Europea, que dijeron, muchachos, a ustedes no les compramos nada, porque no los reconocemos. Francia está muy preocupada, porque va a tener un Estado fronterizo, al cual no van a reconocer. Claro. Entonces, hoy, los servicios de seguridad franceses, los servicios de inteligencia franceses, las fuerzas armadas francesas, están en una situación de precaución en la frontera española con Cataluña. Entonces, ellos se caen de Europa, y si lo hacen a la fuerza, Naciones Unidas tampoco los reconoce. Entonces, ellos, en este momento, con la declaración fatua que hizo Pugidemont, el PBI catalán ya bajó un 35%. La banca catalana se va, el Sabadell y la Caixa famosa. Sí. Pero editoriales como Planeta, que lo puedo decir porque es una editorial histórica, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas que siempre decíamos de chicos, uy, un libro impreso en las editoriales, en las imprentas catalanas, qué calidad que tenían de papel, de color, eran fantásticos. Esas imprentas, esas editoriales catalanas, se hicieron ricas porque tenían un mercado de 500 millones de hispanolectores. Claro. Y le vendían a todo el mundo. ¿Es cierto? Había libros que se hacían acá y se imprimían allá. Claro. Entonces, tenían todo el sistema de distribución. Y era porque imprimían en castellano. En castellano, en catalán. El catalán creo que le habla un 35% de la población. Y al resto se lo está obligando por la fuerza. Entonces, sus exportaciones mueren. Claro. En este momento, el turismo bajó a menos de la mitad. Rajoy les mandó un inventario de todos los edificios nacionales, públicos, que les tienen que comprar. Los tienen que indemnizar por todo lo que el Estado español puso. ¿Querés que hablamos de números? No mucho, pero... Pero algo cortito. El PIB catalán es más o menos de 300 mil millones de euros. Ya en esta medida, en estos días, ha bajado 200 mil. Sí. ¿Es cierto? Hay empresas automotrices. Yo, ¿a quién le voy a vender un auto? Me voy al resto de España. Claro. A 200 mil. Pero se calcula que la fuga de capitales va a ser de 220 mil millones de euros. Y la deuda. Más. Una deuda de los edificios, creo que son unos 200 mil millones de euros. De euros. De euros. De euros. Pero además, de la deuda general de España con la banca, con el Banco Central Europeo, creo que unos 300 mil le corresponden a Cataluña, que España no lo va a pagar. Entonces, su pedido va a bajar de 300 a 150 mil. Y arrancan con una deuda de unos 500, 550 mil millones de euros. Y otra cosa más. Y sin moneda. ¡Sin moneda! Claro. Eso iba a cerrar el tema. Porque el Banco Central Europeo no le va a mandar más un euro. Claro. Entonces, ellos van a inventar una moneda y tratar de que los demás confíen. Y bueno, ¿y cómo vas a confiar una moneda de una economía muerta? Entonces, van a crear una moneda de circulación interna no convertible, como es el yuan o como debe ser la moneda de Corea del Norte. Y por otra parte, los políticos opositores van a quedar excluidos del poder, van a ser expulsados de alguna manera por violencia y eso se convertirá en un estado de casi, te diría, de partido único o de 3, 4 partidos separatistas unidos con la misma política que va a ser casi como partido único con una moneda no convertible. Voy a rescatar... Que ya como Corea del Norte casi, eh. Voy a rescatar esta idea de Patricio de Corea del Norte porque me parece que para la comunidad europea, Corea del Norte sí tiene una gravedad que hay que ponerle a lupa y no el caso catalán. Para los europeos el problema es Trump, Corea del Norte... esos son los grandes... Y vienen a jugar acá un partidito de primera B. Yo te pregunto, a los que les gusta el fútbol, el Barcelona, ¿con quién va a jugar? Va a jugar con un equipo local, eh. Y claro, va a quedar fuera de todas las... ¿Cuáles son los equipos más grandes del fútbol argentino? Bueno, pongamos Buckei River como emblemático. Bueno, Buckei River se crea un país aparte. No, van a jugar con Arsenal, con Platense. ¿Cuánto baja la cotización de un jugador? Porque si vos tenés un gran jugador, pero si sos un equipo de renombre mundial, tu jugador vale millones de euros. Pero si sos un equipo de primera C. Y tenés un gran jugador y no te pagas lo mismo. Por algo están pensando ahora cómo recomponen. Bueno, ahí está, como se están yendo todas las empresas catalanas, el turismo acaba de morir. Y en este momento hay un grado de violencia interna muy fuerte donde lo quieren imponer por la fuerza. Donde vos en este momento tenés bandas armadas caminando por Cataluña asustando a los vecinos imponiendo eso. Que en este momento creo que el aeropuerto principal está en manos de la brigada de paracaidistas del ejército español y la marina española ya está pensando en bloquear el puerto de Barcelona dado el grado de violencia porque están los catalanes que se sienten en español que están pidiendo protección. Claro. Porque están desprotegidos ante el resto de la población. Patricio, muchísimas gracias. Gracias a vos. Porque si bien la erudición de Patricio ya es enorme te entendemos nos ayudás te entendemos hasta pronto. Una cosa te cierro con esto los que están por lo general detrás de estos separatismos también están detrás de los separatismos mapuches indigenistas acá en el sur de Chile y ahora en el sur de Brasil donde Santa Catarina y el sur hablan de crear un Estado independiente. Cuando buscas las fundaciones que están detrás por lo general casi todas confluyen en algún lugar de Londres. Entonces sepamos por dónde viene la mano. Hasta pronto. Seguimos.